Rosario del Poderoso Nombre de Jesús Rosario del Jesús mil veces Maravilloso regalo de nuestro Señor Jesús para obtener sanación, liberación, protección, conversión por una persona, por una familia, por una situación difícil, un matrimonio en dificultades, alguno de los hijos en situaciones complicadas. La idea es darle el sentido. ¿Por qué quieres ofrecer este Rosario del Poderoso Nombre de Jesús? Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, envía desde el cielo un rayo de tu luz. Ven Padre de los pobres, ven Dador de las gracias, lumbre de los corazones. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que instruiste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que animados y guiados por el mismo Espíritu, aprendamos a obrar rectamente siempre y gocemos de la dulzura del bien y de sus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado no creado de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó en María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos, la vida del mundo futuro. Amén, Amén, Amén. Misterios Gloriosos Primer Misterio Glorioso La Resurrección de Nuestro Señor Jesucristo Jesús de Nazaret es el Rey y Señor Jesús de Nazaret es el Rey y Señor Jesús de Nazaret es el Rey y Señor porque al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en los abismos y toda lengua proclame que Jesús es el Señor para gloria de Dios Padre Amén Jesús de Nazaret es el Rey y Señor 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 porque al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en los abismos y toda lengua proclame que Jesús es el Señor para gloria de Dios Padre Amén Jesús de Nazaret es el Rey y Señor 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 Porque al nombre de Jesús toda rodilla se doble, en el cielo, en la tierra, en los abismos, y toda lengua proclame Que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Jesús de Nazaret es el Rey y Señor 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 Porque al nombre de Jesús toda rodilla se doble, en el cielo, en la tierra, en los abismos, y toda lengua proclame Que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Jesús de Nazaret es el Rey y Señor Jesús de Nazaret es el Rey y Señor Jesús de Nazaret es el Rey y Señor Porque al nombre de Jesús toda rodilla se doble, en el cielo, en la tierra, en los abismos, y toda lengua proclame Que Jesús es el Señor, en el cielo, en la tierra, en los abismos, en los abismos, y toda lengua proclame Que Jesús es el Señor, en los abismos, y toda lengua proclame Amén Segundo misterio glorioso La ascensión del Señor a los cielos Jesús de Nazaret es el Rey y Señor. Jesús de Nazaret es el Rey y Señor. Porque el nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en los abismos y toda lengua proclame que Jesús es el Señor para gloria de Dios Padre. Amén. Jesús de Nazaret es el Rey y Señor. 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 Porque el nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en los abismos y toda lengua proclame que Jesús es el Señor para gloria de Dios Padre. Amén. Jesús de Nazaret es el Rey y Señor. 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 Porque el nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en los abismos y toda lengua proclame que Jesús es el Señor para gloria de Dios Padre. Amén. Jesús de Nazaret es el Rey y Señor. 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 Porque el nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en los abismos y toda lengua proclame que Jesús es el Señor para gloria de Dios Padre. Amén. Tercer misterio glorioso. Tercer misterio glorioso. Jesús de Nazaret es el Rey y Señor. 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 Porque el nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en los abismos y toda lengua proclame que Jesús es el Señor para gloria de Dios Padre. Amén. Jesús de Nazaret es el Rey y Señor. Jesús de Nazaret es el Rey y Señor. Jesús de Nazaret es el Rey y Señor. Jesús de Nazaret es el Rey y Señor Porque al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en los abismos Y toda lengua proclame que Jesús es el Señor para gloria de Dios Padre Amén Jesús de Nazaret es el Rey y Señor Jesús de Nazaret es el Rey y Señor Porque al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en los abismos Y toda lengua proclame que Jesús es el Señor para gloria de Dios Padre Amén Jesús de Nazaret es el Rey y Señor 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 Porque al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en los abismos Y toda lengua proclame que Jesús es el Señor para gloria de Dios Padre Amén Cuarto misterio glorioso La asunción de María Santísima a los cielos Jesús de Nazaret es el Rey y Señor 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 Porque al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en los abismos Y toda lengua proclame que Jesús es el Señor para gloria de Dios Padre Amén Jesús de Nazaret es el Rey y Señor 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 Porque al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en los abismos Y toda lengua proclame que Jesús es el Señor para gloria de Dios Padre Amén Jesús de Nazaret es el Rey y Señor 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 Porque al nombre de Jesús toda rodilla se doble, en el cielo, en la tierra, en los abismos, y toda lengua proclame que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Jesús de Nazaret es el Rey y Señor. 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 Porque al nombre de Jesús toda rodilla se doble, en el cielo, en la tierra, en los abismos, y toda lengua proclame que Jesús es el Señor para gloria de Dios Padre. Amén. Jesús de Nazaret es el Rey y Señor. 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 Porque al nombre de Jesús toda rodilla se doble, en el cielo, en la tierra, en los abismos, y toda lengua proclame que Jesús es el Señor para gloria de Dios Padre. Amén. Quinto Misterio Glorioso Coronación de María Santísima como Reina de los Cielos y Tierra Jesús de Nazaret es el Rey y Señor. 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 Porque al nombre de Jesús toda rodilla se doble, en el cielo, en la tierra, en los abismos, y toda lengua proclame que Jesús es el Señor para gloria de Dios Padre. Amén. Jesús de Nazaret es el Rey y Señor. 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 Porque al nombre de Jesús. Jesús de Nazaret es el Rey y Señor. 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 al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, Jesús, Jesús. Jesús, Jesús, Jesús. Jesús, sáname Jesús. Jesús, 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 Jesús. Jesús, Jesús de Nazaret, libérame. Jesús, Jesús, Jesús. Jesús, Jesús, Jesús. Jesús, Jesús, Jesús.